Bien, dicen que la risa es el remedio de todas las enfermedades, ¿qué opinas? Yo creo que sí, hay que empezar a reírse por uno mismo, o de uno mismo, y luego nos reímos de todos los demás. Así es, una sonora carcajada de manera más frecuente, sin duda nos va a hacer sentir muy bien. Hemos invitado al señor Fernando Perales para hablar sobre la risoterapia. Hemos visto que, por ejemplo, a los enfermos de cáncer les ayuda mucho en su tratamiento, que generalmente es de mucho dolor, esas prácticas de la risa, de carcajada. ¿De qué manera ayuda al organismo? Buenos días a ustedes y a todo su querido público. Bueno, efectivamente la risa tiene una serie de efectos saludables, incrementa las células para nuestro sistema inmunológico, o sea, tenemos una mejor defensa para empezar, oxigenamos mejor el organismo. Es más, por ejemplo, hay un estudio en relación a que las mujeres, ¿por qué viven más que los hombres? Porque al parecer las mujeres ríen más o expresan más sus emociones que los hombres. Bueno, eso sí, es verdad. Esa es una de las explicaciones. Y lo que sí se ha podido mostrar en el año 1964 con Norman Cushing, que tuvo una artrosis espinal dolorosa y que en ese tiempo, en el año 64, no había una cura definitiva. Entonces le dijeron, bueno, no podemos hacer nada. La persona entró en depresión y los médicos le recomendaron, ¿sabes qué? Bueno, lo único que te queda es pasarla bien. Y le pasaron una serie de videos del gordo del flaco, de los hermanos más y todo lo demás. Y resulta que carcajeándose, durante 10 minutos se demostró que los efectos analgésicos duraban dos horas, ¿no? Por la producción de una serie de encefalinas, que son las endorfinas, las principales. Pero hay que reírse, hay que reírse, reírse, o no sonreírse. Porque hay personas que sonríen y haciéndolo se cubren los dientes, se cubren la boca, como que se avergüenzan de sonreír, o sea, de sonreír. Aunque el solo hecho de sonreír ya produce de una manera endorfinas, pero no en la medida de una carcajada. O sea, cuando se habla de la geloterapia, que es lo mismo que la risoterapia, tiene que ser una revisada de carcajadas para que haya un efecto verdadero. Y de verdad uno se siente mejor, no sé si cuando uno se ría carcajadas, no se siente uno como relajado, sedado, en ese momento como perdemos la noción del tiempo. Pero, por ejemplo, tantos factores económicos, todos los problemas que puede tener una persona, hace que se ría menos. Sí, claro, pero uno en esos momentos se olvida, por eso pierde la noción del tiempo cuando uno ríe. Ahora, es bueno e importante tomar en cuenta que la risa tiene que ser en relación a cosas positivas. Por ejemplo, si uno se ríe del dolor, o se ríe, por ejemplo, de la situación económica. Por ejemplo, yo no soy de acuerdo con el humor en la que se hace referencia o sorna a la condición económica o precaria que puede vivir el país. Eso más bien, en esos momentos el subconsciente está muy alerta y recibe todo tipo de información negativa. Pero eso es que la risa tiene que ser positiva. Los programas cómicos deben ser positivos siempre. Es una actitud de vida, ¿no? Hay que ser positivos también, hay que tener una... que todo va a salir bien y de repente puede empezar a cambiar las cosas. Sí, pero es parte de una filosofía de vida. Por ejemplo, los budistas lo toman esto muy en serio. Las antiguas culturas de la India, hace cuatro mil años, se reunían y se reían a carcajadas para producir efectos benéficos. Incluso hasta cáncer menciona ya Closso, de pacientes que se han curado a raíz de la práctica de la resoterapia a carcajadas. O sea, la carcajada rejuvenece, es regenerador celular, podemos oxigenar mejor el organismo y el oxígeno es el principal alimento que nosotros debemos tomar en cuenta. Pero la risa tiene que ser espontánea, supongo. Es decir, reírse es algo que realmente amerite reírse y no reírse como un acto físico simplemente. Pero como punto de partida puede hacerse y luego sale natural. Por ejemplo, si aquí alguien se ríe de manera así, graciosa, espontánea, puede contagiar. Del mismo modo, el bostezo sucede lo mismo. Cuando alguien bostezo, el momento en que los demás comienzan a bostezar, pero también cuando una persona ríe, la persona se siente contagiada. El efecto más importante de la risoterapia, la geloterapia, que justamente viene como reír griega, que es reír, es la relajación. Entonces, cuando las personas están muy tensas, estresadas, tienden a enfermarse siempre. Entonces, la enfermedad hace que nosotros tengamos un envejecimiento prematuro, las enfermedades vengan una tras otra, la caída del cabello, mal desempeño sexual, mal desempeño en el trabajo, etc. Hay una serie de efectos negativos que ocasionan el estrés. Pero no vale reírse cuando estás en pleno desempeño sexual. Ah, no vale reírse. Su pareja se puede molestar. En ese momento uno tiene que vivir en ese momento, no otra cosa. Ya, si se ríen, yo salgo en la espalda. Bien, pero sobre todo, ¿qué recomendaría? Por ejemplo, cuando una persona se siente deprimida o triste, sería mejor buscar cosas que le vayan a, por ejemplo, ver una película, una buena comedia. Ese es un punto muy importante que acabas de tocar, ¿no? Normalmente las personas cuando están deprimidas o están tristes suelen sintonizar con la canción más fea. Y suelen sintonizar con la música más triste. Para ayudar. Para ayudar. Un dete más. Uno, exacto, un hundete más. Y es más, un humor negro también, para variar. Una risa así y luego bajo la postura corporal. Cuando una persona está entusiasmada, en la fisiología se nota. En la parte superior el esternado se eleva. La persona cuando está así, media apagada, está así con el tronco encorvado, está con los ojos caídos, habla un poco despacio. Entonces... Alguien te puede decir la máscara, ¿no? Tú estás deprimido porque no tienes plata, por ejemplo, y tienes deudas y de repente puedes estar riéndote todo el tiempo. Pero eso es ríe, payaso ríe. Estás por fuera muy sonriente, pero la procesión va por dentro. Sí. Entonces, ¿cómo es un contradicho? ¿Cómo funciona eso? Ahora, lo importante es lo que ellos sientan. No importa lo que piensen los demás. ¿Estamos de acuerdo? No, claro. Es que tú mismo, ¿no? Sí. Por ejemplo, la programación neurolingüística, Anthony Robbins, que justamente es uno de los máximos exponentes en los Estados Unidos, dice, si tú estás triste, normalmente la fisiología está así. Para que no estés triste, ya. Mira hacia arriba, toma una respiración profunda. Si nosotros miramos hacia arriba y respiramos profundamente, les digo a los amigos oyentes, ¿es posible estar triste mirando hacia arriba, por ejemplo? Entonces, de alguna manera, yo ya bloqueo los circuitos neurales negativos en mi mente cuando yo ya miro hacia arriba. La fisiología puede cambiar los estados internos y emocionales. Es una maravilla, en realidad. Bien, entonces, resumiendo, hay que ser más positivos. Acá, ahí están los teléfonos para cualquier consulta. Sí, justamente. ¿Vale, Fernando Perales? Sí, justamente, si me permite, se va a desarrollarse un evento justamente en relación a la relajación positiva contra el estrés, que se va a desarrollar el miércoles y este sábado. Y para los primeros 20 inscritos hay medias becas. Esta es una buena oportunidad. Pueden llamar en horario de oficina a los teléfonos que justamente están ahí en pantalla, al 578-1818. Muy bien, muchas gracias, señor Perales. Así que hay que reírse, no sé si, como el señor que estamos viendo en pantalla, pero hay que reírse a carcajada limpia, ¿no? Claro, sí tiene que ser. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a ver si nos reímos y vamos a ver qué viene en el cine. Bueno, parece que hay de todo en el menú cinematográfico parte de semana. Así es, además que hay una película que viene con todo, que es Madagascar. ¡Gracias!